Mis queridos espectadores, estamos a punto de despegar. Su bandeja debe ser guardada y su asiento enderezado. Les agradecemos que hayan elegido las líneas aéreas de Mundo Descubierto y les deseamos un buen vuelo. Pero traten de mantener los ojos abiertos, porque podrían ver un extraño cubo flotando en el aire, o un extraño en columna de humo negro de origen desconocido. Empecemos. Un vuelo de larga distancia puede parecer aún más largo si tienes la desgracia de sentarte delante del señor Poetspietz. Te lo garantizamos. Por ejemplo, este pobre tipo con su máscara antiviolencia que tuvo la mala suerte de elegir el número de asiento equivocado en este avión. El gordo asqueroso que se sentaba justo detrás de él decidió ventilar sus pies sin preocuparse de los gases mortales que salían de sus sucios dedos. Estas increíbles pero ciertas imágenes fueron filmadas desde el interior de la cabina de un Boeing 737 MAX cuando estaba a punto de aterrizar. Sí, se trata efectivamente de un rayo de más de 100 millones de voltios que acababa de golpear el morro de este avión. Pero no te preocupes, el avión y sus ocupantes están a salvo, porque el avión está muy bien protegido contra las descargas eléctricas. Su fuselaje metálico funciona según el principio de la jaula de Faraday, lo que impide que la corriente eléctrica penetre en su interior. El avión es estadísticamente el medio de locomoción más seguro, pero espera a ver estas imágenes, puede que cambies de opinión. Esta secuencia fue filmada a bordo de un avión de British Airways que volaba de Londres a Florida. El vuelo iba bastante bien, pero de repente el avión empezó a temblar frenéticamente, lanzando maletas y bandejas de comida boca abajo. El avión se había encontrado con fuertes turbulencias en el aire, pero afortunadamente hubo más miedo que daño. Aquí tenemos otro video de un rayo cayendo sobre un avión en pleno vuelo, solo que esta vez el rayo cae sobre el ala del avión como se puede ver. Pero a pesar de sus millones de voltios de potencia, el rayo es literalmente inofensivo contra un avión con fuselaje metálico. Sí, el principio de la jaula de Faraday no es tan difícil de entender. Podemos decirte que no tengas miedo de viajar en un avión, pero ponte en la piel de este pobre viajero que filmó esta secuencia. Frente a él, un hombre con gorra y gafas está viendo tranquilamente un video de los atentados del 11 de septiembre. No podemos decir que un avión sea el mejor lugar para ver este tipo de videos, ¿verdad? No hay nada más molesto que un pasajero sin vergüenza, que empieza a broncar por un sí o un no. En esta secuencia, una rubia Karen se enfada y provoca toda una pelea solo porque está sentada junto a una madre y su bebé, pero la vía jarpía finalmente se calmará porque sería expulsada por la seguridad del avión. A bordo de un avión se puede ver de todo, incluso algunas azafatas locas. Mira a esta simpática azafata que parece estar jugando al escondite con los pasajeros. ¿Es eso o debe pensar que es una maleta? Pero en ambos casos esta visión es muy tranquilizadora porque uno podría creer que el piloto también podría ser como su azafata. Y ahí sí que sería un drama. Se nos dice constantemente que los aviones son seguros y que el riesgo de accidente es mínimo, pero eso no significa que sea cierto. Esta increíble secuencia filmada por uno de los pasajeros nos muestra el trágico momento del accidente de una avioneta en Hawái, un problema con los motores y el avión se estrella contra el suelo a una velocidad loca. Afortunadamente para estos viajeros, el piloto pudo aterrizar en el agua sin demasiados daños. Cuando Tyson toma un avión, seguro que podemos asistir a un combate de boxeo gratuito. El boxeador fue irritado por un joven pasajero que no dejó de molestarlo. Como consecuencia, este último va a probar la terapia de Iron Mike, que tenía el don de calmarlo casi instantáneamente. Se puede conocer a mucha gente en los aviones, pero ningún encuentro es tan emocionante como el de esta secuencia. Filmado por un incrédulo pasajero en un vuelo de la compañía aérea India Go Air, estas imágenes demuestran el espectacular momento en que dos palomas se presentaron en el avión, mientras este estaba a punto de despegar. Estas aves merecen su nombre de palomas mensajeras, ¿no lo crees? Ahora veamos una secuencia que demuestra una vez más que los aviones no son tan seguros como nos dicen. Estas imágenes de farol filmadas por un pasajero preocupado nos permiten ver lo que ocurre a bordo de un avión cuando este es llevado a realizar un aterrizaje de emergencia. Así, podrá juzgar el pánico que reina a bordo del avión en tales circunstancias. Pero no te preocupes, porque este avión pudo aterrizar sin demasiados problemas y todos salieron sanos y salvos. Bienvenidos a Hawaiian Airlines, la mejor aerolínea de todos los tiempos. Y por una buena razón, puedes conseguir una bebida del mismísimo Aquaman. Sí, mira esta escena surrealista, es efectivamente el actor Jason Momoa el que oficia de auxiliar de vuelo en este avión. Así que ponte cómodo y no te preocupes por el viaje, porque el servicio es literalmente principesco a bordo de esta nave. He aquí ahora una escena de terror que sin duda te dará pesadillas esta noche, sobre todo si eres un aracnofóbico empedernido. Esta tarántula gigante fue capturada en un avión comercial que volaba de México a Brasil. Así que si un encuentro así es suficiente para horrorizarte de por vida, ya puedes cancelar tu viaje al Amazonas y elegir un destino un poco más frío, Groenlandia por ejemplo, donde puedes literalmente congelarte en el acto. Pero al menos seguro que no te arriesgarás a estos encuentros. El fuego es el enemigo acérrimo de los aviadores, porque un incendio se produce muy rápido. Mira esta escena que realmente habla por sí misma. Una maleta se incendió de repente, probablemente a causa de una botella de alcohol o cualquier otro producto inflamable. El fuego se controló rápidamente, pero los pasajeros debieron llevarse un gran susto ese día. A las grandes arañas peludas les encanta viajar gratis en avión. Admira el tamaño de la bestia. Esta tarántula decidió hacer de polizón instalándose en la cabina de este pequeño avión. Los pilotos solo se dieron cuenta de su presencia cuando estaban a punto de aterrizar. Afortunadamente, no se asustaron demasiado al ver el tamaño de la aterradora criatura. E incluso cuando esta cayó directamente sobre los pies del piloto, este supo mantener la calma y conseguir aterrizar igualmente. ¿Cómo te decimos que los aviones no son tan seguros como dicen las aerolíneas? Pues bien, aquí tienes otra prueba de esta afirmación. Estas impactantes imágenes te muestran el motor en llamas de un Boeing 777, filmado desde el interior del avión por un pasajero completamente aterrorizado. Y podemos entender al pobre hombre, porque cuando vemos una imagen así, suele ser sinónimo de accidente. Afortunadamente, este avión consiguió aterrizar sin demasiados problemas, trayendo a sus pasajeros y tripulación completamente sanos y salvos sin un rascuño. Un avión puede vibrar cuando hay turbulencias en el aire, pero el avión que vas a ver en esta secuencia tiene literalmente la enfermedad de Parkinson. El avión vibra tanto que pareció una lavadora de antes de la guerra en modo centrifugado. Los pobres pasajeros debieron de pasarlo muy mal, sobre todo si les sirvieron chucrut para comer. Las impresionantes imágenes que ves en esta secuencia fueron filmadas por un atrevido piloto que se atrevió a desafiar uno de los fenómenos naturales más violentos que existen. En efecto, se trata del terrible huracán Irma, filmado aquí lo más cerca posible, para que puedas ver incluso el aterrador ojo del huracán. Nunca nadie ha sido capaz de acercarse tanto a una tormenta de este tipo, pero este experimentado piloto no debe conocer el significado de la palabra imposible. A los entusiastas de los ovnis probablemente les gustará esta secuencia filmada por un incrédulo viajero. Estas imágenes nos muestran en efecto lo que bien podría calificarse como un objeto volador no identificado. El ovni arrastra tras de sí una gran estela de humo negro, mientras que un avión normal solo emite humo blanco a esta altura. ¿Qué podría ser esta cosa? ¿Una nave extraterrestre? ¿Una presencia demoníaca quizás? Encontramos a Supermamá. Aquí está en plena acción en esta secuencia para los menos flexibles. Admiren de verdad la flexibilidad casi felina de esta madre que no tiene nada que envidiar a Jean-Claude Van Damme. Alguien debería decirle a este valiente pasajero que su maleta es demasiado grande para el maletero de este avión. Bueno, siempre puede meterla, pero no de esta manera. Siempre te dicen que apagues tus aparatos electrónicos cuando estás en un avión. ¿Quieres saber por qué? Pues mira este hermoso lío filmado por un pasajero. El fuego devora una maleta y por poco no se propaga en el avión. La causa de este incendio es nada menos que un simple cigarrillo electrónico que explotó. Te decimos que fumar mata, ¿no? Y aquí tenemos a otra Karen que provoca un escándalo a bordo de un avión. La vieja loca decidió bloquear el paso impidiendo así que los pasajeros evacuaran el avión. La sobreexcitada Karen acabaría siendo calmada por las azafatas y, sobre todo, por la perspectiva de un proceso judicial. Bienvenidos a Singapur Airlines. Abróchanse los cinturones y cojan el extintor, porque el avión se incendió literalmente durante el aterrizaje. Afortunadamente, el fuego se controló antes de provocar una catástrofe aérea. Mayday. Mayday. Torre de control. Vamos a aterrizar de emergencia. Tenemos un polizón a bordo del avión. Es una serpiente que se metió en el compartimiento de equipaje. Y créanme, es un espécimen muy grande. No es bueno ser discapacitado en un avión de pasajeros. Mira a esta pobre pasajera que tiene que arrastrarse literalmente para llegar al baño del avión. La desafortunada mujer no pudo contar con la ayuda de nadie, lo que nos hace preguntarnos, ¿para qué sirven las azafatas en un avión? Mira este extraño 4 metálico que está volando entre las nubes y que un piloto de avión pudo filmar totalmente por casualidad. ¿Es el famoso Tesseracto de Loki o una nave espacial de otra galaxia? ¿Quién sabe? En cualquier caso, desde luego, nosotros no. Pero si crees que sabes lo que es, no dudes en decirnoslo en la sección de comentarios justo debajo del video. Otro video con ovnis, pero esta vez agárrate fuerte, porque estos encuentros del tercer tipo te harán sentir muy bien. Estos pilotos filmaron objetos voladores no identificados que rozaron su avión o que se divirtieron zigzagueando cerca de un corredor aéreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!